Ahora vamos a otras elecciones, un mes pasó, pero finalmente Keiko Fujimori reconoce el triunfo del izquierdista Pedro Castiño en las elecciones peruanas. Seis semanas de las elecciones ya se hablaba de que no tenía pruebas Keiko Fujimori para determinar que hubo un fraude en las elecciones. Tenemos las declaraciones, algunos minutos solamente, que entregó la líder de Fuerza Popular reconociendo y haciendo inevitable que el nuevo presidente de Perú va a ser Pedro Castiño. Escuchemos. Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la constitución que he jurado defender. La verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras y vamos a trabajar todos juntos para que se restablezca la legitimidad en nuestro país. Ahí entonces reconoce, ya no había mucho margen, digamos, en términos jurídicos, el órgano electoral. Ya estaba estudiando y de alguna manera en las próximas horas se decía, esto ya también tiene una lógica con respecto a lo que se sabía del órgano electoral peruano. En las próximas horas daría por triunfador de las elecciones hace seis semanas a Pedro Castillo, algo que ya se estaría concretando quizás más rápido que en las próximas horas luego del reconocimiento de su contendor a la líder de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Vamos a estar atentos, por supuesto, esto solo hace algunos minutos, reconoce Keiko Fujimori el triunfo de Pedro Castillo, quien será entonces el nuevo presidente de Perú.